Es tu amor que me enseña a caminar Es tu amor que me dice la verdad ¿Sabes qué, Roberto Cangelo? Dime ¿Te puedo llamar abuelo? Bueno, en realidad tú me puedes llamar como quieras, ¿no? Creo que es un derecho que te ganaste Ok, entonces será abuelo Lo que pasa es que yo no conocí a los míos Y bueno, tú pareces un abuelo bien nota La verdad es que nunca lo he sido Pero te prometo empezar a practicarlo Bueno, 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 está bien Con el permiso del abuelo y de la nieta Tenemos que irnos, ¿no? Sí, 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 porque mira, esta silla la gente de aquí la necesita Nosotros vamos a seguir nuestro camino Sí, y a mí nos gusta las clínicas, vamos Vámonos, vámonos Ya no te van a pillar más ahí Bueno, Silvia, ya yo logré lo de la libertad plena Entonces, bueno, nosotros deberíamos ir cuadrando para ver si nos mudamos antes que nazca el chamito Rafa, pero ya no te lo dije No, teníamos que esperar, porfa Y estoy segura que cuando nazca el bebé Mi mamá lo va a comprender todo Ya, ya Y bueno, no sé, más o menos para Para cuándo fue esa fecha Cuando nos podríamos casar Ay, Rafa, porfa, tienes que irte ya Que mi mamá ya debe estar por llegar A lo mejor ella está en la casa de mi tía Jimena Y si llega y nos encuentra aquí Todo va a ser peor Bueno, ya Perdón Mira, es que no quiero decirle más mentiras a mi mami Yo quiero hacer las cosas bien Perdón Silvia ¿Cómo estás? Eh, bueno, nada Que tu mamá me mandó por aquí a dar unas vueltas A ver cómo andaba todo y eso Ah, no Pero, bueno No sabía que Estabas acompañada A mí me acaban de traerlos a Costa Pero pasa, Marco Antonio Ah, ok Permiso, gracias Buenas noches, Rafa Con permiso ¿Dónde estés? Yo contigo Estaré A tu lado siempre ¿Dónde estés? Ay, no No, chamo Me van a matar Chamo Me van a matar Mi mamá me mató ¿Qué pasa, querida? ¿Eres ese? ¿Qué escándalo? ¿Qué pasa? Que ya es de día Que no dormía en mi casa Y mi mamá me va a matar Me va a volver pedacitos Y me va a volver A vos no para matar Muerte de ahí Vale, no, vale Pero y entonces Cuidado ¿Qué pasa, loca? Ya la grita de ella Chama Un cafecito para poder Funcionar No, chamo Es que tú no entiendes Tú no entiendes Me van a matar Estoy metida en tremendo rollo Muévete de ahí Dale, muévete Es mío Qué manera de amanecer Qué manera de levantarse Y de verdad Que si va a ser así Me lo avisas Porque Dios mío Me da nota de esto así Ya va, vale Solera, solera Déjame terminarme de vestir Vale, mira Yo estoy apurado Tengo que por lo menos Pasar un segundito A ver a mi sierra Antes de irme Para el estudio de fotografía Hijo, tranquilo Antes de irte Tienes que desayunar Mi amor Y es que tengo algo urgente Que decir Mami, bella Amada y hermosa Estoy apurado Después hablamos Pero, damisito Mami, ya Mi damisito ¿Qué es esto? Hola, mi David ¿Qué hace ella aquí? Vámonos, Bernarda Que voy a llegar tarde A la cita de trabajo Que me consiguió Esteban, tú no me puedes Hacer esto, David Vámonos Vayan tranquilos, suegros Que yo me encargo De mi David ¡Abre! Mira No creas que tú Te vas a quedar en mi casa Aquí conmigo en el centro No Le ha de buscar tu llave Porque tu papá se las llevó Y aprovechamos Y hablamos con Carma Los dos Mira, loca ¿Tú cuadraste con mi papá Para quedarte aquí Encerra conmigo? O sea, esto es un acoso Sexual El camote ¡Mai, te! ¡Mai, te Esperanza! Mucho cuidado ¡Mai, ma, te! Chámalo Los gritos de mi tía Iliana No son normales Pero, ¿dónde está Maite? ¿Por qué no durmió Ni contigo ni conmigo? Es que ayer se fue con Abel Pero déjame llamarla Para decirle Que hasta Ramón y Camila Están metidos en un rollo Del más allá No, no, no Ya va, espérate, espérate Es que necesito pedirte Un favor bien serio Pero no se lo puede decir a nadie Bueno, lo que pasa Es que yo necesito saber Que él fue lo que me pasó Porque ya Este cuento de la niña Ya no me lo como Tengo que ir a una clínica privada ¿Sí me ayudas? Amiga, ¿qué te pasa? Cúnchale, Camila Que yo los dejo A ustedes encargados De que traeran a las muchachas A la casa Pues Maite no ha llegado todavía Silvia me dijo Que Maite se iba a quedar Porque estaba preparando un toque Y yo le pedí a Cristóbal Que la fuera a buscar Después de que nos trajera a nosotros Porque para colmo Ramón se pasó de trago Pues estas son las horas Que Maite no ha llegado a la casa Porque de allá vengo Porque ni siquiera está con Silvia Ni con Graciela Ay, Dios mío ¿Y si pasó algo? ¿Y si chocaron? No, no, no No, no, no Maite no con el muchachito ¿Dónde está Maite? Te dije que la fueras a buscar Bueno, yo la fui a buscar Lo que pasa es que cuando llegué Bueno, la rumba estaba prendida Y tal Y me dio sueño Pero yo me vine Porque alguien me dijo Que la iba a traer Además, vieja Maite ya es una mujercita Bien grande, ¿o no? Cúnchale, francamente Es que hay muchachitos No se puede confiar ¿Qué pasó, mi villadame? ¿Y entonces? Cristóbal, respeta Ay, no, chico ¡Maite! ¡Maite! ¿Por qué oyes de mí? Si yo te quiero, David Te adoro No me tengas miedo No Yo no te tengo miedo, mamoncito Para nada Yo lo que te tengo es pánico ¿Me entiendes? Casi lo que por favor No te me acerques Que a lo mejor tú cargas Puro un daño por ahí Nada, loco y temblando Solo existe en el mundo Una mujer para ti Y esa soy yo Yo sé que te da miedo Porque tú apenas eres un niño Que no conoces de la vida David Pero si confiaras en mí Yo te enseñaría Y serías muy bien No, es que yo no lo dudo Placa, bella Yo no lo dudo Yo sé que perfectamente Tú me podrías enseñar A ser un psicópata Un asesino En serio ¿Me entiendes? Pero yo lo único que te pido Es que por favor Es que por favor ¡Empa! Solo existe en el mundo Una mujer para ti Y esa soy yo ¡Sí! ¡Claro que yo lo único que sé Que necesita Es una pastilla Un tranquilizante Pero tamaño Familia Deja de buscar lo que no existe Mira el frente Aquí estoy La mujer que te va a amar Toda la vida No puedes cambiar el destino David No Tú y yo éramos perfectos Funcionábamos en la cama De maravilla Había un no sé qué Una conexión Un cortocircuito Yo te voy a demostrar Con mi amor Que nos necesitamos Bebé Tú lo has dicho Nancy Perfectamente Mira ya yo lo entendí No me hace falta Que me digas que Tú y yo tenemos Un cortocircuito Perfecto Un cable pelado Y yo me lo comí Pero no funciona Nancy Va a la revolución David ¿Sino qué? ¿Sino qué? ¿Sino qué? ¿Sino qué? Aquí es donde viene La parte que yo te digo Que bueno Buscaré a un psiquiátrico Y le diré que Se escapó una loca Que la vida la busca David No te vayas ¡Sola y loca! ¡David! 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 ¡No te vayas David! No mija Nada que ver Yo me fui desde hace rato Lo que pasa es que Tú no lo has querido entender Nancy Esto se acabó Con A Y a Dios A de Arrivederci Of Bidersen De mí Y no te vayas a volver loca Y le vayas a acabar la casita A la pobre madre mía Y si te da hambre En la cocina hay comida Para rato Porque mi mamá Se la pasa haciendo compras nerviosas Y porque se va a armar un saperoco Y van a bajar los cerros ¡Ah! Y en el baño En la cabetita Y una cajita de calmante Te robas aproximadamente Una ocho Tamaño familiar ¿Oíste? ¡Javi! ¡Javi! Vamos, vamos, vamos Quítate esto, quítate esto Mira, mira, Maite Tu mamá te está buscando Anda vuelta a una furia Y anda echando gritos Por todos los pisos Yo sabía, yo sabía Es que me quedé dormida, Leida Pero ¿sabes qué? Yo no ando en droga Yo no trafico nada Además, yo no he matado a nadie Deja que yo le explico a mi mamá Mira, anda palucha, Maite Acuéstate aquí Y hazte la dormida Yo le voy a decir que tú estás aquí Vamos Ay, pero ya, Leida Señora Ile Señora Iliana Señora Ile ¿Qué tal, Maite? Que se quedó dormida aquí Ya va a haber esa tanda Ay, no, no, no Ay, no, no No la despierta Ay, qué pobreza Y duele mucho la cabeza Mire, si entré dormida Me dijo que anoche Se me habían quedado brindando Con champaña Y como no quería que usted La viera así Bueno, entonces Se resvolvió, se resbaló Y se desbarazó ¡Vergüenza, Maite! Chicas, que eres una vergüenza Y eres un pésimo ejemplo Para tu prima Maite Lindo que te quedó Tú ni siquiera vienes a dormir a tu casa Ese es el ejemplo Que tú le quieres dar a tu hija Fernanda, vamos a hacer dos cositas Una, deja la gritadera Porque yo no sé Cómo le voy a explicar yo a la policía De qué manera te ahorqué Y la segunda Tú no tienes por qué reclamarme nada Pues tú sabes algo Yo sí tengo por qué reclamarte Porque yo sigo siendo Tu esposa legal Porque tú y yo, mi amor Todavía no nos hemos divorciado Por tu culpa Porque votaste el acta de matrimonio Vájala vos, mi vida Vájala vos Porque ilusión está en el jardín Fernanda, yo quiero que te vayas De mi casa ya Tu ilusión salió de vacaciones Y todo el mundo la puede cuidar aquí Perfectamente Tú no tienes que hacer nada aquí Deja Que tu hija ilusión Descanse de esta madre tan insoportable Regresa a tu apartamento Fernanda Y si te interesa saber Aparte del hiper ratón que yo tengo Pasé una noche Maravillosa Y feliz Hueles a puro botiquín De mala muerte Pero bueno, entonces Jesucrito Esto es un requiem A dos poses Abel Vete para el estudio Tu papá y yo queremos hablar contigo Bendición No, mi vida Quédate aquí, ¿sí? Esto es una conversación Entre padres e hijos Qué vergüenza, Maite Párate de ahí Que nos vamos para la casa ya Ay, mamá Mamá, de verdad No grites Que me duele la cabeza Si me atormenta Fó Se brindó y no fue de hielo, niña Huele horrible Ay, no me digas Que te vas a poner como tu papá, mijita Que hacía el día Tu papá cuando llegaba de madrugada Arrascado A mi papá no lo metas en esto Ah, pues Aleida, pásame el vestido ahí, por favor Ay, es verdad, señora Aile Mire, lo que pasa es que ayer Maite Se tomó su traguito Porque era su graduación Pero eso no pasa todo Línea, no te metas en esto Que no es problema tuyo A mí el favor Anda a hacer oficio A casa de Jimena Que de mi hija Me encargo yo Ay, yo anda pa' la ullama, Aleida Bien bueno que te hayan dado tu tate Quieto por estar de metiche Ay, toma Ajá, Maite Ahora me vas a decir la verdad Porque además de beberte ese barril de champaña completo ¿Qué más pasó? Un nematólogo, Gracielita Ese es el que nos puede explicar lo que dice tu historia Ah, ¿y con qué vamos a pagar? Porque la consulta no la van a cobrar Y yo no traje dinero Bueno Entonces vamos directo al laboratorio Que allí no van a decir sin cobrarnos nada ¿Viste? Ok Entonces tú y tu barriguita Me esperan aquí con mi sobrina Que yo voy para allá Ok, pero no te vayas a tardar Yo no voy a entrar Porque ya sabes que hay muchas bacterias Y microbios Y tú sabes cómo es No te tardes Porque acuérdate que estamos en la panadería Y que a mí me dio un antojo Ok, ok Espérame No puede, yo te espero Doctor, ¿me puede ayudar? Por supuesto que sí, muñeca Pero A ver, ¿en qué te puedo servir? Sí, lo que pasa es que estos exámenes Se los hicieron una prima en un hospital por allá Cerca de la iglesia y del liceo Y no los entendemos Y claro, seguramente usted va a decir Que le tenemos que hacer los exámenes otra vez Y... Permítemelos Y le echamos una miradita, ¿te parece? Y esta prima se llama Graciela Andreina Zambrano Ávila ¿Y tú cómo te llamas? Silvia Constanza Toscani Ávila ¿Por qué? ¿Por qué puse esa cara? Lo siento, Silvia, pero tu prima está muy mal Se va a morir No Ella no se puede morir Ella se va a casar También es bello, pues Esto es lo que me faltaba a mí Mi hija borracha por ahí Sin poder venir para su casa Claro A cuenta de que es tu graduación Ay, mamá Por favor, grita bajito No se puede gritar bajito, mijita ¿Quién te manda a andar por ahí tomando aguardiente como una rialenga? ¿Ah? Mijita ¿Tú quieres que yo te haga una sopita para el rato? ¿Qué sopita ni qué nada, chica? Un baño es lo que necesita esa niña Que es que hasta aquí Hasta aquí llega el olorcito Es que ella es de anís, pero podrido Ay, no, mamá Que anís podrido ni qué nada Yo lo que vuelo es amor Además, yo no hice nada mal Anoche la pasé demasiado, fila ¿Qué? Mira, mi hijita, anda a bañarte Anda a bañarte, dame el favor Que no quiero que tus primas Cuando lleguen de la paradería Te encuentren así No, segurito Que tú andabas con el loquito ese ¿Verdad? Sí, sí, señora Sí Pasé toda la noche con mi loco Y ¿sabes qué? Váres acostumbrando Porque dentro de poquísimas semanas Él y yo vamos a estar juntico En el conservatorio de música Además, anoche nos empataron Feliz Ay, Dios mío ¿Qué le pasó a ella? Esta niña se volvió loca Que traicionan la realidad ¿Te siente bien? ¿Te siente bien? La mentieron La mentieron otra vez Graciela Pero ¿Tú viniste sola? Sí No No Allá afuera está mi prima esperando ¿Tu prima la que está allá afuera en estado? Sí Mira Yo no quiero alarmarte más Pero su estado de gravidez Empeora las cosas Y eso le va a restar días de vida Ese es el caso, papá El caso es que yo no la quiero Y no la quiero Ni en mi casa Ni en mi vida Y mucho menos aquí en mi estudio Bueno, pues yo golpe así va a desafinar ese piano ¿Y yo qué le digo a los rendiles? Dime ¿Qué le digo a los rendiles? Los papás y Fernández están Llama que llama Felices Porque tú y Fernández están viviendo juntos Jamás, papá Ni techo ni lecho Jamás Bueno, pero tú no has tenido la intención La intención del divorcio Mira, papá Yo me voy a divorciar Lo que pasa es que los papeles están en el nombre No, no, espérate, espérate Espérate, vale Un momentico Si usted hubiera querido Te vas a Inglaterra Ida por vuelta Y te traes el certificado Una copia del certificado Además Le estás jugando sucio a la pianista Yo no le estoy jugando sucio, papá Y de hoy no pasa Que yo le cuente todo a Maite Hoy le cuento la verdad Abel Hijo Mi amor Pero No puede ser que tú te Tú vas en serio de verdad A comprometerte con esa criatura Pero es que tú no viste Cómo se viste Mamá, Maite Esa mujer que yo quiero El resto de mi vida Sin gritos Sin gritos Abel Vas a perder a tu hija Abel Fernanda y los rentiles Ni siquiera nos van a dejar ver a la niña Abel Si tú sigues empeñado En salir con esa hiposa, mi amor Pues se van a tener que acostumbrar Chut Grites Maite y yo Vamos a estar juntos, mamá Y punto Le vas a decir a tu prima Lo de su enfermedad No Bueno, pero tienes que hablar con sus padres lo antes posible Mira Por aquí tengo una tarjeta Del mejor oncólogo y hematólogo del país Además, él tiene los últimos avances con respecto a esa enfermedad Llámalo Él tiene un consultorio aquí en Caracas ¿Te parece? Gracias, de verdad ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo el doctor? Me dijo que no me preocupara Que era algo así muy bien Esta nueva recaída de Graciela Es muy grave Necesitamos ubicar a Payares, mi amor Y bueno, después le explicaremos a las autoridades que De ese hombre depende la vida de nuestra hija Está bien ¿Y qué vamos a hacer con Con Silvia y Maite? Esa muchacha se la mantiene preguntando por la enfermedad de Graciela Ya ninguno de nosotros tenemos que decirle Bueno, a mí se me ocurrió que Vamos a A separar a las muchachas de Graciela durante la operación Pero separarlas, Jimena Pero cómo, si esas niñas son uña y sucio Además, ¿para dónde las vamos a mandar? Bueno, se me ocurrió decirle que Que como regalo de graduación Las vamos a enviar al rancho de la playa Para que estén allí Descansen, se diviertan Y bueno Que eso, todo eso antes de ingresar a la universidad Pero Jimena Mi tripiola quiere mucho a Gracielita Y si la separa de su prima Algo van a sospechar Bueno, Esperanza, ya pensé en eso Porque eso se me ocurrió decir que Que se van con Iliana Adelante, ¿me entiendes? Y entonces, después cuando Graciela Termine sus exámenes médicos Se va con ella Y descansa Y la pasa bien ¡A la edicción está aquí pendiente De la conversación ajena! Vaya a buscarme a Iliana Que la necesito aquí Me vaya allá también Que las muchachas se queden con Con Maite y Elena Panería Y usted tráigase el pan Por favor Muéganse ¿Y ustedes dos hasta cuándo Van a seguir con esta atención? Ustedes son hermanitas del alma Y como dice Jimena Nos vienen tiempos difíciles ¿No es así bien? Que es tiempo que se reconcilien, ¿no? Bueno Yo ya perdoné a mi hermana Y hasta cumplí mi penitencia Y hice voto de silencio Por mi pecado de ira contra ella Y tú monja loca Tú no sabes la fuerza que me ha hecho Ay, Dios mío, mi amor Tú eres una maravilla Tú logras cosas Que ni un ángel lograría Y para colmo Además de que te estás volviendo loco No te dieron el trabajo ¿Y tú sabes por qué, Esteban? ¿Sabes por qué? Porque ya estás entrando En la tercera edad Por eso ¿Yo? ¿Yo, Bernarda? En la tercera edad No, no, no Nada que ver con la tercera edad Lo que pasa es que esa gente Me ve así pelón Y piensan que yo soy un viejo Pero Pero Eso va a cambiar Ajá Mañana mismo Me voy a comprar una peluca Y ya tú vas a ver Lo diferente que me voy a ver O sea, viejo Y disfrazado Ponte serio, Esteban Además, lo que hiciste De dejar encerrado a David Y con Nancy Estuvo muy mal Eso fue una niñada Muy mal hecho Vájala vos, Bernarda Que vas a molestar Ese momento Tan cándido Y lleno de amor Entre mi viejo Y con Nancy Además de viejo Casamentero De ello que te queda ¿Sabes qué es? Date tu puesto Date tu puesto Dame la llave Porque no pienso Seguir soportando esto Y apoyando a usted Mejor es que nos regresemos Mejor es que nos regresemos Y así le damos tiempo A los muchachos De que terminen Lo que están haciendo Auxilio Tengo claustrofobia Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí ¿Sabes qué? Chicharrón Se me enciende la sangre Mi pana Y más rabia me dio Cuando veía a Silvia Metiendo el cifrino ese En la casa Pa' colmo me Me tiró la puerta En la cara Chicharrón Chamoso Yo sí que no te lo puedo creer Mi hermano Después de que ustedes Estaban tan bien Viene ella y te sale Con ese pire tan raro Es que eso es lo que me molesta Eso es lo que me molesta ¿Me entiendes? Ese tira y encoja de Silvia Que no lo entiendo Y no solamente eso Ahora pusieron al cifrino ese A cuidarla De parte de doña Arminda Permiso Caballero Si estás hablando de mí Mira, sí Sí, sí Tienes razón Rafael no es que te llamas tú Sí Sí, sí, sí Tienes toda la razón Yo estoy defendiendo a Silvia Pero no porque Arminda Me haya mandado No, no, no Sino porque personalmente Silvia Me interesa, hermano ¿Qué te pasa a ti, cifrino? Bueno Yo me estoy creyendo Con derecho a proteger a Silvia Y vámonos Te me vas alejando De una buena vez Por todas de ellas Porque te advierto, hermano Te advierto Si vuelve a ocurrir Lo que ocurrió anoche Tú y yo Vamos a tener teremen Sí, no, tía ¿Y sabes qué, Silvia? ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo es la cosa? Yo me voy a casar con Silvia Con Velo Con Corona Y con todo Y te voy poniendo al tanto, mi pana No te le vuelvas a acercar a Silvia ¿Ok? Gracias, doctor Nos encontramos en media hora En el control de captura ¿Me dijo? Perfecto Hasta luego Listo, Roberto Conseguimos apayares Nos vamos a encontrar Con mis abogados En la sede de la policía técnica Vamos a negociar Algún régimen Con las autoridades Para que puedan operar al tipo Ay, Héctor, por favor Augusto, no te va a hacer caso No empecemos, Rocío ¿Las cosas se van a hacer A mi manera o no son? Héctor, en algo Si tienes razón, mi hija Ese delincuente Nos estafó a ti y a mí Sí, Roberto ¿Pero qué propones? ¿Que Rocío vaya a un retén Lleno de malandro De la peor especie Y hable con el rey de las ratas? No, no Eso tampoco, claro Eso es justamente Lo que tienes que hacer Ay, por favor, Rocío No es necesario Que levantes la voz Los gritos No ayudan en nada Déjala, Tirsa A ver si yo De una vez por todas Entiendo cuál es el meollo Con el tipo este El payares Tú me estás ofendiendo Con lo que estás diciendo, Héctor Yo no trato de ofenderte Pero desde que te encontraste Con ese tipo Las cosas andan patas arriba Héctor, por favor Todo lo que yo estoy haciendo Es por mi hija Se trata de ella Entiéndelo Rocío Las cosas se van a hacer A mi manera O te dejo sola en esto Yo tengo paciencia Y tú la estás colmando Roberto ¿Tú no crees Que deberías llamar A los Zambrano Y decirle Que apareció payares? Claro que sí Y dejar a estos dos Que se las arreglen a solas Eso sí Sin gritos Porque los gritos No son para la gente Que se quiere Y este no es el caso, ¿verdad? Vámonos, Roberto No parece loco Ese hijo mío ¿Cómo que te dejó encerrada Si nosotros Nosotros le quitamos la llave? Sí, pero seguro encontró la llave Que yo guardé En el hornito de la entrada Exacto Se acabó Esto tan horrible No se le hace Ni a una persona que se odie Le devuelvo al patán de su hijo Imagínense A mí Encerrada Yo que soy claustrofóbica Del susto me comí Todas las galletas Y los chocolates Que tenía en la despensa Así que me disculpa Señora Bernarda Es que Es que ese mala conducta Me va a escuchar Lo voy a poner en los palitos Porque eso lo que te hizo A ti es imperdonable Bueno Esteban Pero nosotros lo encerramos A él primero Deja la mamita y Bernarda Y no lo defiendas Por favor Pero yo estoy muy vieja Para este señor Y me quiero mucho a mí misma Para venir a hacer el ridículo Así que lo siento Señor Esteban Ya no lo puedo seguir Llamando suegrito Esto se murió Y lo mató su hijo El insensible Que se quede con su liceísta Segurito que ella Sí le va a cobrar Todo el dolor Que me ha causado Porque eso siempre pasa La que viene después Es la que cobra con sangre Las cosas malas Que se han hecho en el pasado Permiso Era Roberto Tienen a Payares Ay que bueno Lo tienen en la policía Bueno al menos Ahí está seguro ¿Verdad? Muy bien Ahora nos toca hablar Con Chacín Para que consiga Un certificado médico Y sacar a ese hombre De la cárcel Sí Y Liana Tú me tienes que ayudar Hay que sacar a Silvia Y a Maite de aquí Claro Que ese viaje va a ser bien bueno Porque así yo voy a aprovechar Y separar a Silvia De lo viajo con Rafael Ay sí Que así Maite se aleja El musiquito loco ese también De paso En tu momento Pero por Dios No confundan La gimnasia con la magnesia El viaje de la muchacha Para la playa Para evitarle el sufrimiento Con respecto a Graciela No para separarla De los novios Eh Alberto Rafael no es novio De mi hija Mira Mira mija Los hijos No son un cheque Al portador Para que uno Esté haciendo con ellos Lo que les dé la gana Disponiendo de ellos No Esos son hijos del mundo Y tú respeta Respeta Esas muchachitas Son grandes ya Mayores de edad Y tienen derecho A hacer con su vida Lo que quieran Y ustedes han pensado En David ¿Qué vamos a hacer Con el novio De mi tipiola? ¿Le vamos a decir La verdad? ¿Sí o no? Entonces yo la agarré Y le quité Todo ese tremendo Que tenía encima Y le dije Mire Usted me hace el favor Y se me cueste Ahí ya Que viene su mamá Que está vuelta hoy Gracielita ¿Qué tienes Graciela? ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasa? Ay gran Gran Vaya por lo que llama Gran Mira pero Maite está aquí Mira la señora Leila no le hizo nada Mira aquí está Leila ya Ya no estoy llorando Por eso Chama gran ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando así? Chama Es que Creo que no me quiero casar Con mi vida ¿Qué? ¿Qué? Alciera Bueno Disculpen niñas Disculpen Disculpen Pero como en Casa de la Siela Hay 33 siglos reunidos A puertas cerradas Yo me encontré Esta maravilla de novia Que si quiere bonchar Y me dijo que ustedes Estaban aquí Sí, sí Aquí estamos Mira y más o menos El porqué de la reunión Familiar Andan así una como de seriedad ¿No? ¿Ah? Ya sé por dónde vienen ustedes Seguro están cuadrando El matrimonio de la Siela Y el vidrio ¿No? Pues como ya se grabó ¿Por qué vamos a esperar más? A mí me parece Que hay que hablar Con el novio de Graciela Porque ese muchacho Se ve que tiene una familia De muy buena clase Y él merece saber la verdad Arminda tiene razón David tiene derecho A saber qué pasa Con mi pipiola Además Con ese amor tan lindo Que él le tiene Eso va a ser De un gran apoyo para ella Y la va a ayudar En su enfermedad Ay, yo no sé Yo a ese muchacho Lo veo muy joven Y yo no, yo no sé Yo no creo que tenga La suficiente interés Para enfrentar Esa situación Mira David en medio De su loquetera Y todo Es un muchacho Muy noble De buenos sentimientos De sentimientos Fuerte Así que yo creo Que lo mejor Es decírselo todo Y punto No, Alberto Yo pienso Que lo mejor Es alejarlo De Graciela Así como vamos A alejar a las sobrinas También Lo vamos a hacer Con Rocío Porque ella es la que Lo tiene como empleado Pero es que tú No puedes separar A esos muchachos Así con ese amor Tan grande Que se tienen Lo siento, Esperanza Pero entiéndeme Yo no quiero que nadie Le tenga lástima a mi hija Yo voy a llamar a Rocío Ella me tiene que entender Y tiene que ayudarnos Aunque sea Hasta que salgamos De esto De la operación Tengo o no tengo Derecho a salvar a Graciela Y yo te he dicho Que no Pero lo que no me cabe En la cabeza Es este abandono Pero qué abandono Esto Desde que apareció Payares Tú cambiaste conmigo Rocío Yo puedo entender Que por tu hija Tú no tengas ánimo Para querernos Pero tú quieres Que yo no me doy cuenta Cómo te pones Cuando mencionan Al muérgano ese Ay Héctor Pero de qué estás hablando Tú estás mezclando todo Yo no he mezclado nada Y no me trates Como celópata Porque tú sabes Muy bien a lo que me refiero Yo por ti he sido El hombre más paciente Y más compresivo del mundo Pero no me voy a calar Que me pongas a competir Con esa rata Estás equivocado Mi amor Yo no te estoy comparando Con nadie Tú eres tú Y él Él no pasa de ser Un triste recuerdo Del pasado Más nada Pruébamelo Deja que yo me encargue De la basura de pañales ¿Aló? ¿Gimena? ¿Sí? ¿Ahora? Ok, sí, sí Yo voy Yo voy para allá Chao Héctor A lo mejor tú tienes razón Con todo lo que estás diciendo Pero ahora no podemos Seguir hablando Mejor ve tú Y resuelve con papá ¿Sí? Conversen ustedes Compañales Hablen con él Este Yo me tengo que ir Hay un problema serio ya ¿Qué pasó? Es David Él tiene un problema Y yo tengo que ayudar A resolverlo ¿Y a ustedes qué les pasa? Están como raras Ah, no, bájale No, es que raras nada No, no 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 Porque acá es lo mejor No puedo ganar Las cuadritas ¿Ves? Es que estas privas mías Cayeron del cielo Claro Uno no las bota Ustedes lo votan ahora No, bájale, dale Ven Mira, si él habla con él Chavo Tú sabes que lo adora Y tú sabes que él te quiere a ti también Habla con él No voy a terminar con David Ahora sí que no entiendo nada ¿Qué pasa lo que pasó? Bueno, si ustedes no entienden Yo entiendo menos Pero es que esto es muy raro Porque de un momento a otro Graciela quiere terminar con David Ya va Ellos tenían planes de casarse ya, ¿verdad? Ahora, en este momento Ahorita Y entonces ¿Por qué ahora su decisión De no querer casarse con él? Bueno Tú sabes que Graciela Se robó sus exámenes médicos Del hospital, ¿no? Bueno Y yo hoy la acompañé A una clínica Porque ella quería saber Qué era lo que tenía en verdad Bueno Y le confirmaron Lo de la anemia aguda Y le dijeron Que el proceso de curación Iba a ser largo Pero que se iba a curar Y por eso Ella salió muy tranquila De allí Claro 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 que sí Se va a curar Claro Ajá Pero ahora entiendo menos Ay Es que eso debe ser El malestar Un malestar Porque seguro Le va a venir la menstruación Eso es todo Sí, sí Eso debe ser Una depresión Como hospitalaria, ¿no? Hola ¿Cómo estás, Miloca Bella? ¿Cómo te fue con tu mamá? Ay, si te cuento Me salió regaño Pero por cura Bueno Mira, Miloca Yo te estoy llamando Porque Quiero formalizar contigo Mi compromiso Y quiero hacerlo Delante de tu mamá ¿En serio? ¿De verdad? Sí, pero antes Necesito confesarte Algo muy importante Bueno, ya todo está listo Entonces Cada quien Sabe lo que tiene que hacer Ileana, tú Pues nada Apura el viaje Mi amor Arbinda Preparale las cosas A Silvia que se van Se van de viaje Déjame arreglar todo Bueno, yo lo que llegué A Marco Antonio Yo voy a comprar El trajero A año de Silvia Sí, sí, sí Claro, sí Yo también me voy Para la bomba No, no Pero qué He pasado por allí todavía Mi amor Tú te tienes que quedar conmigo Si Rocío ya está al llegar Bueno Pues yo sí me voy Al convento A rezarle a mi Jesús De la misericordia Para que esto salga bien Porque no estoy de acuerdo Pero Esperanza Ni yo tampoco No creo que esta sea La mejor forma De arreglar las cosas Con la ausencia de David Mi muchacha va a sufrir demasiado Pero claro Como aquí las cosas La decide Y las hace la general A como ella quiera Pues Que así sea Si te aprieto muy duro Usted me dice ¿Ok? Es que yo, Ciela Cuando te tengo así cerquita Quiero apretujarte tanto, tanto Que nos derritamos Y nos volamos Un solo pedazo de personita No me aprietes tanto ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Si me da miedo soltarte Y si Un día usted descubre Que yo soy El desastre Mayúsculo A lo mejor En ese momento Te entra la razón en la cabeza Y me deja a pie Y entonces ¿Cómo quedo yo? Aparte Aporreado Y reventado Para siempre Así que Si te aprieto duro A lo mejor usted no abre los ojos Y me ve Ay, mira El diario ¿Será que tú me dejas? ¡No lo toques! Ciela ¿Tú estabas llorando? Está bien Esto es más duro para mí Que para ti Pero tiene que ser así Toma, te lo devuelvo Pero esto es tuyo No, no, no Yo no quiero Yo no me quiero Quesar contigo Se acabó Chama, me tengo que ir a vestir Me voy a encontrar con Abel Bueno, yo sí me voy a quedar Un ratico junto con Gra Ay, ay, Chama Por favor Les juro que yo no voy a escuchar Detrás de la puerta Lo que pasa es que yo me quedé Muy preocupada Por esa loquetera Mira, ¿qué habla tiene Graciela? Miri, ¿por qué ustedes no me contaron Lo de la historia médica de Gra Yo hubiese entendido El resultado de los exámenes? Lo que pasa es que Graciela Estaba apurada esta mañana Y nos fuimos directo para allá Pero en la clínica Le dijeron lo mismo Que Chacín y mis tíos Que no es nada grave Y bueno, como tú Esta mañana no había llegado Porque anoche la pasaste malísimo Ay, no, no, no Malísimo no Fue buenísimo Yo creo que encontré a la unreligio ¡Qué fino, Maite! No, fino no Bien, bien La pasamos súper Pero Pero ayúdame a cambiar Porque yo todavía estoy como En cámara lenta Y en el ratón que tengo Que más bien El ratón es como un canguro ¿Y qué van a hacer hoy? No sé No sé Pero yo creo que esta noche Sale petición de madre Hay heridas que deben cerrar Que traicionan la realidad ¿Qué está pasando? Ciela Ya, ya, ya Ahora sí no entendí nada Se acabó, Gaby Esas cosas no son Pasan con la gente Que no se quiere, mi amor Nosotros nos adoramos ¿Pero qué es esto? Ciela ¿Ah? ¿Alguna broma pasada de mano? Seguro te cambiaron la sangre En el hospital Y por eso estás tú Toda confundida No, no Se acabó, David Ya no le des más vuelta Al asunto, ¿sí? Ah No, ya sé lo que ocurrió, claro Hablaste con Nancy Claro, hablaste con Nancy La mamá de las locas Si te apareció, te lo juro No hable con nadie, David No hable con nadie Ya no le busques más explicaciones, ¿sí? Entiéndelo, entiéndelo Se acabó No lo puedes entender No, no, no No lo puedo entender No lo puedes entender Lo que sí sé Es que aquí está metida Nancy Con sus colmillos de cuayma Pero la voy a llamar Y la voy a... ¡Que no hable con nadie, David! ¡No hable con nadie! Yo misma lo descubrí solita David, yo me vi aquí en el corazón Y los vi a todos Vi a mis viejos A mis primas Y tú, tú no estás Ya va, ya va Lo digas de eso, mi amor Tú, tú no estás, David No te siento No te oigo No te veo ¿Cómo hago si no estás aquí en mi corazón? Seguramente fue un momento Un arrebato Lo único que sé es que Que no me quiero casar contigo Mira, ¿por qué? ¿Por qué no buscas a Nancy? Ella sí te quiere Y te quiere de verdad No, no como yo Lo siento, David Pero esto se acabó Que David enloqueció Agarró su llave Me dejó enterrar Y se fue Pero qué loco, chica Y él no sabe Que tú eres claustrofórica Ay, claro que lo sabe Bueno, pana, debería saberlo El cuento es Que hasta los bomberos llamé Pero, ¿sabes qué tal? Creyeron que yo era una demente Listo Y ahora Amarrar el pepino Con la cinta negra Y le das pares Mira, lo estoy hablando ¿Me puedes explicar Qué estás haciendo ahora? Nancy Esto sí funciona de verdad Créeme, te lo juro Ahora, lo único que hace falta Es meternos en el congelador Y ya En el congelador, nada Piazo, loca Yo no pienso hacer ninguna brujería más ¿No ves que estas porquerías No sirven para nada? Ay, Nancy No, Nancy Te lo juro que esto sí funciona Créeme Además, no te preocupes por nada Porque no lo estás haciendo tú No, tú lo haces yo solita Ay, solita Y eso no es todo Te tengo un regalito Ay, qué regalito será A ver, déjame adivinar Un chivo ensalmado y muerto Para llenarlo en la ventana No Mejor que eso ¿Qué es eso, Melania? El teléfono de Bueno, mejor dicho El número de celu De tu mejor amiga Gracias Dame acá, Nancy Ahí está Para que te distraigas un poquito Fastidiándole la vida a ella ¿Ok? No, no, no Ya va, ya va Esto tiene que ser Un vacilón Astrológico O yo estoy en una cámara escondida Que yo no me he dado cuenta David, yo sé que todo es de golpe Esto es un machetazo En el centro del cráneo Pero las cosas pasan, David Y yo no te quiero Seguir cayendo mentiras ¿Mentiras? ¿Esto era mentira? O sea que yo soy el imbécil Más grande del mundo Que no se da cuenta Cuando las cosas son mentiras O cuando las cosas son en juego Iba muy rápido, David Y yo Yo no lo puedo entender Pero mira Ahora me paro Y veo las cosas Yo creo que es mejor Decir adiós Y que cada quien Repara a su lado Es eso Que vivimos mucho A la misera Bueno Yo me freno ¿Ah? Me paro en un arcabal Y me pongo a ver El paisaje ¿Qué es lo que quieres? Estudiar En tu universidad Graduarte Bueno Yo te espero Perfecto Sin problema ¿Ah? ¿Qué quieres? Que yo termine mi carrera Listo La hago ¿Cuánto esperamos? Tres Cinco Diez Los que quieras Pero no me dejes Por favor En esta cuneta No, David No No lo puedes entender No lo puedes entender Por favor Ya agarra tus cosas Y vete Apaga el luz Vete Vete Mira Allá afuera Debe estarte esperando algo Y yo estoy segura Que me vas a olvidar pronto ¿Tú piensas que los elefantes vuelan? ¿O que las gallinas cantan ómperas? Porque si es eso Entonces es posible Claro Te puedo creer Que en lo que yo salga de esa puerta A mí se me va a olvidar todo Por favor, David No lo hagas más difícil A mí me prefir Vete ¿Y tú qué me quieres? Es por tu amor Que hoy vuelvo al saber vuelo Tu amor te ha enseñado A luchar por mis sueños Anda para la llana Pero el babysito salió como si Lo hubiera aburrido un cañón ¿Qué pasó, pues? A Lidia termine con nadie Termine con nadie Pero no dañe No le dijeron a nadie Que no puedes agarrar Y esto es solo la prima Pero no llores así No, no llores así Mi niña, no, mi amor No, no llores, no llores Gran, no llores No, mi amor Ay, gran, mi amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Es tu amor Que me alegra la vida Es tu amor Que ensana mis heridas Es tu amor Que me enseñó a volar Me ayuda a soportar Me ayuda a no perderme Es tu amor Es tu amor Que me enseñan Caminar Que me alegra la vida Que me alegra la vida